¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un DIY para este Halloween en el cual vamos a aprender a hacer un fantasma flotante. Bueno, si queréis ver cómo vamos a hacer este fantasma, sentaros, poneros cómodos y empezamos. Y para hacer este fantasma vamos a necesitar los siguientes materiales. Y lo primero que vamos a hacer va a ser coger nuestra botella y el alambre. Yo lo que he hecho ha sido darle forma y esto de aquí va a entrar aquí dentro y estos sean los brazos de nuestro fantasma. Con un globo lo que vamos a hacer va a ser hincharlo según el tamaño que le queramos dar a la cabeza de nuestro fantasma. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser hinchar nuestro globo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser atar un hilo al globo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser coger una rosca o un peso, lo que tengáis en casa, y lo vamos a atar al globo. Esto lo que va a hacer va a ser que nuestro globo se mantenga firme. La rosca no tiene que tocar el suelo de la botella. Y ahora simplemente se trata de introducir la rosca dentro de la botella. Y como podéis ver se nos queda firme, ya no se nos va de lado ni nada, es perfecto. Y vamos a cortar el tulle según la forma que queramos que tenga nuestro fantasma del globo. El siguiente paso va a ser poner nuestra tela dentro de un bol con almidón. Y lo vamos a dejar reposar un rato. Vamos a ir probando hasta que veamos que se queda bien empapado. Y esto lo vamos a dejar unos minutos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser exprimir bien el almidón y vamos a ir colocando la tela encima del fantasma ya dando la forma que queremos definitivamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Y más o menos nos tiene que quedar una cosita así. Ahora poco a poco le vamos dando un poquito más de forma y ya está. Lo dejaremos secar. Si queréis lo podéis dar con un secador para que así más rápidamente se nos vaya secando. Y si no al sol o donde queráis. Ahora que ya ha pasado un buen rato y lo hemos dejado secar bien, vamos a quitarle la estructura para tener nuestro fantasma. Yo lo que he hecho ha sido explotar el globo para no deformar la forma de este fantasma. Y ahora simplemente se trata de estirar y sacarlo de aquí sin que pierda la forma. Ahora lo que he hecho ha sido recortar con una cartulina negra dos ojos para pegárselos ahora con cola blanca al fantasma. Y bueno chicos y chicas esto ha sido todo por hoy. Espero que este DIY os haya gustado. A mí la verdad es que me ha encantado hacerlo ya que ha sido rápido y fácil. Simplemente hay que dejarlo secar un rato y ya se queda bien firme. Bueno, como podéis ver ha quedado súper chulo y es fácil de hacer. Si os ha gustado darle a like, suscribiros al canal para que se notifiquen cada vez que suba un nuevo vídeo. Y como ya sabéis de la cajita de información tenéis todas mis redes sociales donde me podéis seguir. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.